Estas tan hermosa como el día en que te fuiste Tenemos cuentas pendientes, estamos en Cavapeses Bienvenidos a un video de curiosidades de una de mis chicas favoritas de todos los tiempos en la ficción Hinoka Hoshido de Fire Emblem Fates Me encanta esa chica Es una chica humana nacida el 18 de agosto Su naturaleza es el reino de Hoshido Es jugable en las rutas de Steep y Revelación En Conquista es enemiga Es la mayor de la familia real de Hoshido y la segunda de cuatro, siendo superada en edad por Ryoma Originalmente estaba muy apegada al avatar Kamui o Korin desde su nacimiento Por ende, perdió la cabeza tras el secuestro de este último Por lo que decide entrenar como Aoriga Celeste a sus tempranos 7 años El rol de Hinoka como el de casi todos se verá afectado a medida que elijas en la celda Al inicio, en Conquista le suplica a Korin que regrese, pero sin éxito Al final, pierde a Ryoma por un Harakiri y a Takumi por estar poseído Por lo cual, ella asume el trono de Hoshido Obvio, perdonó al avatar, pero no olvidó lo ocurrido Obvio, en estirpe le va bien O sea, ¿de qué me estoy hablando? ¡Ayajá! ¡No lo creo! ¡Dejémonos de mafufadas! En Revelación, queda muy mal Pues al no elegir Bando ve al avatar como traidor o traidora Pero en el capítulo 16 de Revelación, se une al avatar ¡Qué bien! Es una chica seria e insofisticada De hecho, parece más guerrara que princesa ¿A poco no les gusta? ¡A mí me encanta! Eso tiene sentido para mí Tiene un espíritu fuerte, al igual que su deseo de proteger a Hoshido Siempre que sea posible, va a la primera línea de batalla A pesar de su actitud aguerrida, es una chica muy afectuosa Tiene un corazoncito tan bello ¡Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca! Se especula que su nombre viene de Hinoki Un falso ciprés Hinoki Una especie de arbórea de la familia de las Cupresáceas del centro de Japón ¡Ah, caray! En el cita oficial de Fire Emblem Fates Hinoka tuvo el sexto lugar en popularidad de personajes femeninos Y en Fire Emblem Heroes Tuvo el hogar 21 femenil de Elige tu leyenda El award de Hinoka la muestra empañando su naginata El quitario del Pegaso de Hinoka es inconsistente con su traducción en inglés En inglés era como Najimy Osana O sea, como que no sabemos cuál era cuál En japonés era siempre femenino Irónicamente, en Fire Emblem Warriors se le conoce como hombre Es el único personaje de Fates con una aproximación por edad precisa En sus apoyos con Camila y Minerva en Warriors Ella revela que al empezar su entrenamiento tenía 7 años Yo pregunto ¿Quién reyes está haciendo juicio hasta entrenamientos para peleas y guerras a esa corta edad? No lo sé, tú dime ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!